Tres ejercicios con goma elástica, tira de tu goma hacia los lados, por encima de la cabeza, tirón, alarga espalda, activa el domen Salto lateral a una pierna, separa una pierna, apoya la contraria, tirón de la goma hacia la cadera Japs, lanzo puños, alargo, la goma va por detrás de la espalda, liberamos cadera, liberamos hombros y golpeo siempre al mismo punto